bueno buenos días bueno chicas aquí yo creo que ya que lo y yo estábamos llegando yo creo que ya están todas las piezas completas de los muebles creo que esto es para la parte exterior para la parte de afuera y bueno lo y me acaba de decir llegamos a ver si es verdad que ella más tarde con con braya no lo van a armar y me van a guardar la sorpresa de que me lo van a guardar a armado así que ojalá y se hace todo yo todo lo que haya para ver cómo se ve acuérdense que estos muebles van para la parte de afuera la parte exterior yo me estoy alistando chica ya voy tengo que salir con que entregar muchas mercancías y espero quien llegó por aquí bueno buenos días saluda papi saluda saluda está pareciendo mucho mucho a lois cuando lo estaba bebé yo quiero una misma calidad de su mami yo tengo el desayuno por el preparado por aquí chica ya miren tengo mi cafecito aquí delgada tengo aquí mis huevitos me lo voy a ir comiendo porque ya me tengo que ir y es hora de irme hay que trabajar duro hoy es un día donde tengo que hacer muchísimas cosas mucho por hacer aunque se trata de desayuno lo va a la bala ahora lo voy a cambiar el agua más tarde porque ya no me da tiempo lo voy a cambiar el agua todavía la voy a dejar hasta que se pongan negritas lo voy a sacar todo el jugo posible porque las hojas todavía algunas están bonitas las flores mucho aprovechadas luego ya cuando no cuando estén más fea ya necesito rosas blancas nuevas déjeme llevar chica las mercancías tengo más mercancías en el carro botón que llevan más que me encargaron para hoy y tengo que ir a haciendo llamada voy a buscar mi audífono porque tengo que ir llamando a las personas para ir entregándole por si se preguntan chicas como un día de trabajo mío en cuanto a entrego mercancía la voy a contar yo me levanto me doy mi bañito me desayuno me voy a desayunar en el camino depende de si yo tengo tiempo si me gato más temprano me siento a desayunar pero si no mire ya me toca bien desayunar en el carro y en la noche antes yo chequeo saco las mercancías y chequeo a veces como tengo que ir ahora garaje gracias a dios dejo la mercancía en el carro algunas y chequeo si me hace falta algunas cosas y entonces la completo con la que tengo aquí de si ya tengo que ir haciendo pedido porque me están faltando ya cosas que tengo que ir completando eso es lo que yo hago que me organizó por ejemplo las personas como tengo que hacer como yo digo como un mapa yo hago un cruce entonces pero lo que hago que me voy como que en cadena me voy organizando el cual por donde se me hace más fácil las las direcciones para no tener que ir a un lugar y luego devolver otra vez como para atrás a veces me ha tocado me ha tocado porque a veces por ejemplo hay personas que están trabajando y que después me dicen no sabes que hoy voy a salir más tarde me dejaron me dijeron que saliera más tarde o ahora mismo no voy a estar en la casa pero más tarde va a estar mi hija o cosas así entonces pues usted me toca así pero no me organizó yo mi agenda y pongo por ejemplo primero tengo que entregar a fulanita su lanita primero que es y así me voy chicas el día entero me gusta la gasolina ya me voy a me encargue de que tenga yo un gasolina que todo bien saben que tengo que no la va este carro chicas a mí se me sucia rápido el carro le voy a explicar por qué porque a veces me toca entrar por ejemplo en lugares en lugares que hay talleres y por ejemplo también que hay con mucha tierra se ensucia porque todo todo sólo trae uno aquí y es una cosa no lo voy a mentir la última vez que la ve el carro no sé si ustedes recuerdan que fue alguien que me lo vino lavar a la casa y bueno alguien fue este el novio de la primita de lois de enana de la ley que ella me hace el pelo también ella me hace el pelo a veces y él y él para en el carro a la casa porque él hace eso él tiene su la cara de su lavar a carro y te baila el carro a la casa o sea que hace que no lavo mi carro que lo voy a decir mucho más de un mes y ay dios mío qué cochinazo en fin conmigo le quería mostrar estas argollitas algo ya está algo ya chicas dice janeles en la niña no me dice ya ni porque yo mucha gente me abrevia mi nombre me dicen ya ni yo veo que alguna de ustedes me ponen ya ni en los comentarios no me molesta me gusta porque son me está abreviando mi nombre que mucha gente y lo gusta eso es normal y además como un derivado del nombre también porque también en mi país hay mucho en mi país hay muchas personas muchas muchas mujeres que se llaman ya ni janet como conté a terminar janet janiris en vez de decir janet es como el mío janet es janet es janet es janet es el nombre no conozco muchas personas con el nombre así pero sí conozco muchas que se llaman jan janet y janet y janet y janet y janet janet y janet sí pero como que janet es no que no conozco y si conozco y de hecho de porque uso redes sociales me he encontrado con algunos con algunas janet y no les voy a mentir algo me he encontrado con como con dos chicas que llaman janet y cuando yo las veo encuentro que físicamente me parece un poco a mí no como que mucho mucho en la cara y una preciosa sino que relajando no lo voy a creer bueno yo me siento que soy preciosa entonces lo bueno es que uno mismo se lo crea pero como que en el cuerpo a veces como a veces de la forma de vestir me identifico un poquito y si se ha encontrado como dos o tres y bueno pues nada chicas me voy porque ya puse mi gasolina ya hay que irse a trabajar o antes que me que me olvide miren yo ahí tengo bolsas llenas hay aptano perfume por ahí puse ya las vitaminas en la bolsa hay dos bolsas grandísimas ahí allá atrás también hay cosas también que tengo que entregar para que vean como un día conmigo o ahí por ejemplo en vivo miren miren mi taza de café ahí está que la puse ahí mientras tanto mi este está roto acá tengo mi botella de agua y en mi cartera tengo barra de proteínas ya me tomé el té no lo tomé hoy te lo voy a tomar la tardecita lo que me tomé si fue la pastilla la nfg estoy tomando mi cafecito también y me tomé ya mis vitaminas también en la tarde como digo en la telecita voy a tomar el té porque si me lo tomo ahora por la mañana me va a mandar la tardecita y entonces quizá no voy a encontrar un baño imagínense ustedes yo apurada en la calle pero me lo tomo en la tardecita hoy hoy por ejemplo es que voy a salir me lo tomo en la telecita y en la noche o mañana en la mañana me manda el pal baño pues como les estaba diciendo por ejemplo hoy es un día que yo me paso el día entero en la calle y pues este lo que hago es porque cuando me toca comer comer hoy no traje lonche a veces si lo he traído pero entonces lo que hago es que busco un lugar donde vendan ensaladas que no en todas partes lo venden pero trato de buscar eso y por ejemplo lo que más me voy a restaurante dominicano porque la hora de lonche ellos tienen como un buffet ahí y venden de todo entonces le digo que me den ensalada con pollo al horno es lo que más encuentro pollo si pollo al horno o pollo como que rostizado es lo más fácil entonces eso es lo que hago cuando salgo chicas váyanse así a lugares por ejemplo porque hay lugares por ejemplo restaurante mexicano pero los mexicanos no ni colombianos tampoco ponen esos tipitos de buffet pero nosotros los dominicanos usamos mucho eso de hecho acá en los nylans y también este tipo nueva york también este bueno acá en nueva york tiene muchos lugares bodegas también o deli que tienen esos bufetas y que tienen arroz habichuelas yuca plata no estoy saliendo aquí del parqueón ya no se crean que voy a manejar platicándoles a ustedes cuando yo lo hago porque lo hago un momentito que es prudente entonces pues no se crean entonces pues este también tienen así diferentes carnes para la que ustedes quieran pues acaso ustedes en la calle dicen yo quiero comer rico pero donde voy los restaurantes dominicanos chicas como les digo usamos mucho eso tener ese tipo de buenos días buenos días se levantó la bruja yo misma me digo brujas chicas quiero abrir esos muebles que me llegaron qué les parece si los abrimos quiero voy a ver si si brian ahora me ayuda el lobby también que entre todos que los al menos para poner la parte de atrás hoy está bien bonito está soleado bien bueno ya ven que mi cara del sol hay muchos son entonces quiero verlo como se van a ver ahí atrás quiero ponerlo ahora bien le va a contar quiero que me ayuden con esto yo sé que pedí estos muebles son para la parte exterior entonces para la parte de afuera quiero yo sé que los muebles cojines todo es especial especial para que tengan fuera pero tengo una duda si alguna de ustedes tienen casa y tienen muebles hacia afuera con la nieve estoy pensando como que en el store meter los cojines hasta que pase el invierno pero quiero ahora como está soleado está bonito dejarlo unos días hay porque quiero disfrutar como que la vista y todo eso pero cuéntenme ustedes si tienen unos tipos de cojines así unos muebles así afuera que ustedes hacen si me dejan saber por favor chicas entonces miren lo que vamos a hacer me voy a desayunar ahora porque ustedes vieron ya estoy siguiendo el blog ahora entonces voy a voy a desayunarme para coger pago el despertarme bien porque yo estoy también lo que tengo esta cara horrible hinchada y entonces no vamos a ponerme a los muebles tengo que salir chicas tengo que hoy voy a salir saben que voy a hacer hoy voy a como dicen voy a hacer citas médicas voy al médico para ver este cómo hacemos para ya cambiar de médico para acá y empezar a hacer ya todas esas cositas como y al dentista y al oculista ya lo tienes que cambiar sus lentes yo tengo que ir también al dentista ya de también y así todos también quiero también ir para para los bebo también a ver este si puedo hacer cita para ellos también para que me lo chequeen todo o traje fui a llegar a buscar lo voy a mostrar por aquí algo fui a llegar a buscar yo estoy buscando hace como la luz porque que o que miren hay una mejor luz que a veces los vídeos es muy importante a la luz aquí voy a buscar la venta por aquí ayer unas cosas que mi amiga me había mandado de santo domingo mi amiga leni esperen por aquí ahora sí que es algo para eso algo para eso para se llama cordial es para tu dárselo ya este día yo creo que estarlo tomando de hecho para eso es para que él cuando hice los dientecitos no le dé como que fiebre no le de diaria no se enferme entonces eso me lo mandó mi amiga de mi país voy a recogerlo ayer lejos cuando yo le dije vieron que salí a trabajar también a llevar todos los productos las que está medio encargado y entonces pues de ahí aproveché y fui a buscar lo que hace rato hace creo como que tiempo sé que mi amiga no me lo digo que hace mucho como creo que pase como más de dos semanas y no había podido ir la verdad déjenme mostrarle esto para ver si ustedes lo conocen o también le mandé a buscar a mis perritos esto que esto es para de parasitarlos de parasitante esto se lo voy a dar pero mi compadre sabe cómo dárselo él tiene perritos siempre he tenido pues te lo voy a preguntar cómo qué cantidad que le puedo dar o mi amiga me mandó también esto de mi país que son amosicilina y ahí estaba botando esto fue lo que me dijo la chica que se estaba botando me dijo mi amiga ay si miren un poquito este botón parece que se le tapó se abrió un poquito ahí en la caja miren miren esto es el cordial pero bueno los frascos vienen diferente ahora porque antes no eran así antes eran diferentes por aquí ya estamos al mando ya los muebles se lo voy a estar mostrando cuando ya estén en la parte de afuera miren aquí en esta caja llegó una mesita la mesita del centro y una parte del mueble todas estas piezas que ustedes están viendo aquí miren solamente es de un mueble creo que vienen cuatro piezas me parece que son ya hay una pieza que está armada ya la saqué para afuera porque así le le abro espacio braya inteligente fue como que más rápido que yo yo cuando abrí tu jabá y no yo puedo los votos te iguales es que se ve igual si o no jajaja pero yo no me había dado cuenta realmente de que las piezas tenían las letras también si me di cuenta en la hoja pero en las piezas citas yo no lo había visto porque lo trae chiquitito por abajo la parte de abajo a ver ahí tiene por ejemplo esa y tiene su numeración pero yo no había visto eso oh miren me voy a mostrar miren mis botas que lindas y cómodas que traigo hoy puesta estoy tomando mi cafecito chicas y ahí tengo miren un poquito de como se llama estoy haciendo unos corazoncitos de pollo para comer de cena yo no lo comí hace rato este cafecito es un cafecito de merienda fui a la clínica ya para supuestamente hacer las citas médicas para todos pero resulta chicas que no no cogen no cogen no me estaba explicando la chica no sé pero voy a tener que ir a otras clínicas voy a tener que ir a otra clínica fui también a la clínica para los bebo también y ahí les realmente no me gustó lo voy a explicar por qué porque no hay nadie hispano y realmente me gusta cuando voy a una clínica ya sea para ello para nosotros que sea hispana que por lo menos una sola persona por lo menos que haya ahí porque en español obviamente me puedo comunicar mucho mejor explicar lo que quiero que tiene que tenemos lo que tiene los bebo cosas así entonces pues ahí no 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 chicas no puede ser en ninguna de las dos clínicas pero bueno estoy en eso voy a hacer la diligencia a ver si consigo otra clínica para los veo por acá también y también para nosotros también eso lo voy a hacer mañana ya porque también me fui después de me fui a un tipo a buscar bien los los cositos hay de agarrar la gaveta que tengo los dorados que conseguí esos pero lo que son larguitos ahí me fui a un tipo chicas y si tenía unos dorados pero diferente dorado un dorado como apagado común era como que no un dorado dorado sino como un dorado tirado a bronce era que tenían ahí entonces pues este eso no me gustaron para nada no me gustaron para nada si ustedes me ven mucho mirando como para afuera porque tengo la ventana abierta entonces como que me pongo de chismosa cuando veo alguien caminando hoy me vestí de gris completamente tengo esto esto que ven aquí por ejemplo es un un topcito así como que es cuellito alto y tengo una suerita encima también posible porque tenía una chaqueta una ya que mire que deseo está por ahí todavía está aquí arriba del mueble labor y la cartera también porque llegué con mucha hambre me puse a comer tengo que poner a limpiar esos trastes ahí la cocina la cocina está toda llena de trastes les quiero mostrar lo que estoy cocinando miren por aquí miren qué delicia se ve rico estoy cocinando esto porque para la cena porque ustedes saben que digo me gusta tener comida lista miren yo comí ensalada con proteína entonces aquí por ejemplo hay un poquito de brócoli hay un poquito lógico si no había habichuela también había habichuela y aquí hay carne de hamburguesa había una 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 caliente a la barbecue que lógico si no mi rica también pero ya se terminó y como les digo déjenme bajar un poquito de fuego a esto para que no se me vaya a quemar esto es para para comer de cena me gusta tener comida ya lista y cena porque voy a cuando limpia esta cocina ahora miren miren todo el cocinero que hay aquí miren se me quemó esto con la greca la bajé está súper caliente y miren cómo la puse ahí y miren cómo se quemó ya se me dañó esa tabla así que voy a tener que comprar otra y si eso lo quiero hacer porque quiero dejar ya la estufa completamente limpia y todo limpio todo organizado ya para después ya relajarme un poco y estoy loca que terminen de armar los muebles chicas porque se lo quiero mostrar quiero ver quiero mostrárselo cómo van quedando así que ya está a esto está oliendo de rico este poquito no te huele rico huele rico pero a lo y no le gusta esto a lo y no le gusta tampoco a yadis a yadis no le gusta esto tampoco para mí sí me gusta las niñas mías son a veces no son tan delicadas realmente ya comen de todo muy pocas cosas a las que no comen eso lo único que yo creo es timón rombos a yadis no le gusta la berenjena yadis nunca nunca yo le he podido dar berenjenas lo hiciste la cómoda va mamá a ti te gusta si te gusta la berenjena a lo y si le gusta pero a yadis nunca miren yo de ella cuando era niña ya y yo trataba de de dársela y ella me la vomitaba no me valía para nada dársela dársela y dársela dársela miren es conocido que coge naturalmente miren así yo cocino la carne y no es mi ollita feita porque es una ollita dominicana que estas ollitas dominicanas me gustan mucho y ya ustedes me conocen mundialmente aquí les presento a la mujer que no le gusta brillar ni greca lo que cosa así de brillar ustedes siempre la van a verse a menos que yo pague para que me la venga a limpiar pero después esto se pone sea bien fácil y así se quedan después yo tengo dos amigos a lo que es lo que con clorito y cosas y yo limpio me gusta mantener limpieza pero brillar no porque que me tele fuerza y yo con los brazos si no me cansan de una vez y como les digo yo no tengo tiempo chicas para eso mis flores realmente decidí que yo creo que la voy a tirar estoy como que entre sí que no porque quiero como rosas frescas pero hoy salí y me olvidé me olvidé de traer yo creo que lo voy a seguir sacando el producto porque todavía no es tan fea feísima no no creo tampoco ustedes si la dejan más tiempo así la ropa en su casa yo creo que todavía porque miren se ven hasta bonita todavía da un toque bonito ahora si tuvieran como que marrón como se pone miren qué es lo que pasa con la carne le voy a enseñar el truco miren yo por ejemplo a la carne le voy dando el color es con la misma olla con el mismo colorcito que va agarrando el sazón yo la voy moviendo no la dejo que se me queme sino que yo la voy moviendo y con eso mismo yo le voy dando el gusto y la carne coja un sabor que usted no se imagina delicioso parece como esa carne que uno cocina o esa comida que uno cocina en su país que uno la cocina como en el fogón así parece chicas ya la cocina está limpia por ahí hay comida comienza que quedó cena ya la comida está limpia ahí tengo algo de congelando esa botita la voy a llevar allá atrás y bueno os lo voy a mostrar por aquí chicas cómo van los muebles ahora mismo ustedes no lo van a poner bien bien pero yo por la mañana lo voy a grabar mañana lo voy a grabar miren yo lo estoy ya esas son las piezas que están montadas faltan más piezas pero ahora mismo no lo van a poder ver muy muy bien estoy loca ya por quitar esas cosas están ahí porque esto no lo han terminado porque hemos hecho que está trabajando esto no ha podido terminarlo entonces todo lo que me lo termino porque no creo que me agarre otra nevada otra nieve con esa sin terminar ahí y bueno pues este yo sé que mañana se va a ver mucho más bonito y una vez que el patio esté limpio que la grama esté más bonita nos molesta es súper bonito quiero comprar como pero no vale la pena que lo compre ahora en invierno sino como para verano como una fogata que se pone en el medio que ya viene lista la quiero comprar para ponerla fuera también se vería súper chulo para disfrutar bien a gusto en familia y así pero bueno voy a tratar como quiera ahora que ya todas las piezas estén ahí voy a tratar de mostrarse a ver más o menos a veces podemos verla un poquito ya que me salga fuera y se enfoca un poco pero como quiera por la mañana se lo prometo mañana le voy a mostrar miren chicas están ahí mientras tanto pero yo creo que lo vamos a ubicar como que quede más en el medio no ahora se sabe que está de noche y está súper helado chicas afuera está súper súper frío pero miren después que le ponga algo en la mesita que haya matas y cosas aquí atrás está súper bonito lo voy a dejar para mañana mostrárselo para que lo vea para mí en el día ok ya me pegué bien duro chicas miren lo que yo me lo he pasado cocinando y haciendo cosas miren este sazón estos muslos tiene como ven muy poquito sazón y ya lo puse aquí le puse ya puse le faltan 10 minutos a esto le puse 20 minutos por así que comida ya son las 7 y 18 a las 7 y media voy a cenar y se preguntan para que estoy presionando esto va a ser para mañana porque mañana tengo mucho trabajo entonces estoy adelantando comida de hoy para mañana así que yo lo cocino acá lo guardo en una cosita plástica de eso y mañana nada más hay que calentar una calentadita yo sé que además es que quizás que aunque como se va a poner ahí lo puedo guardar sazonado lo he hecho pero mañana chicas no puedo estar dándole vuelta a esto aunque se lo ponga ahí la carne créanme que mañana tengo un día súper súper todo el día súper bici así que ya saben este bueno yo me voy a servir mi cena ya casi porque la verdad que está haciendo hambrita miren cómo quedó los corazoncitos de pollo que cocinen miren qué rico saben mmmm mmmm ya dije con un chingo de arroz y te avisó la cosa que te lo vas a comer mami solo ahí hay brócoli y aquí hay instalada también puedes agarrar un poquito de brócoli y porque eso es lo corazoncito y porque tú pones la cara así porque a mí nunca me gustaba un corazoncito pero son buenos mami no no son buenos no a mí nunca me gustaba como son yo te estoy grabando ya y yo te tengo que apagar ay pero que fue lo que tú dijiste repite eso repítelo yo quiero que yo te de un puño a ti eh buena freca dame apagar estas luces que hay demasiadas luces ya todo está limpio aquí nada más tengo que pasar la escoba ya se recogió todas las cajas ya mis bebos los saqué hacer pipí ya yo tengo la cocina limpia ahí voy a cenar me voy a quitar estas botas me voy a poner unas chanclas para acomodarme quédense ahí papi que me voy a poner unos zapatitos cómodos vamos a ver una película ay Dios mio papi como te sientas tan bello por qué te sientas tan lindo por qué mi amor eh mmm ay quiénes son su bebo de mamá quiénes son ellos son muy fancy mira su mami le compra sábanas peludas eh esta cámara ya se la quiero cambiar esta cámara ha adorado mucho a ellos lo que pasa es que esta bien grandecita para los dos sí a ellos nosotros jugamos mucho nosotros jugamos mucho mami no tiene como unos príncipe a nosotros nos dio vitamina mamá nos dio vitamina hoy sí ya casi se le está terminando papá hay que comprarle sus vitaminas eh ah 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 jejeje quién ama mami quién ama mami quién la ama quién la ama quién la ama eh no me ignores rey quién ama mamá Max dile Max siganme ignorando que yo lo voy a decir a ustedes oíste mientras se está cocinando el pollito yo me puse esta bata por arriba porque tengo frío y no les voy a mentir que solamente con la otra suelta que tenían ya me la quité si estaba saliendo ahí afuera a llevarlos estábamos ya no los cojines los muebles y me está empezando a doler un poquito la garganta y la cabeza también uno es terco también porque lo que pasa que yo estaba haciendo calor aquí adentro como me estaba haciendo cositas entonces me estaba sintiendo así como con el cuerpo caliente miren chicas yo este ya me estoy dando cuenta que estoy teniendo sin darme cuenta todo color turquesa color menta como ustedes le quieran llamar porque color turquesa y color menta se parece como que mucho entonces por ejemplo cuando yo quiero algo turquesa y no lo encuentro turquesa y no lo encuentro menta lo agarro también pero menta clarito así como parecido al turquesa lo agarré sin darme cuenta bueno yo tengo esta agenda chicas que aquí voy anotando como cosas que quiero lograr que no quiero tener la mano en mi agenda por ejemplo también que mis cosas que voy haciendo a diario para que no se me olvide porque ustedes son chicas que no uno se le olvida todo yo siempre 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 desde que yo tengo uso de razón siempre he usado mis agendas para anotar todo 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 ya sea yo digo que yo voy yo escribo hasta que voy voy a comprar voy a supermercado y voy a comprar todo todo lo que voy a comprar me gusta anotarlo porque que sea uno chicas uno se le olvida las cosas por más que sea o se preguntan dónde conseguí esta libretita las conseguí en la tienda en la que llama 5 below muy bonita y me gustó mucho el precio yo digo también está súper bonita algo diferente me gustan así bonita y diferente que no sea muy cara porque también uno la termina la va llenando yo todos los días por ejemplo esta esta recién la voy a estrenar tengo otras también por ejemplo que son como para trabajo lo que son de trabajo la tengo aparte porque tengo diferentes cosas que anotar ya que tenga que ver con los productos de tlc con las ventas aparte que yo hago también cualquier cualquier cosa este también que yo cualquier tipo de negocio yo tengo mis libretas para eso pero esto es para la punta que voy a hacer a diario ahí viene que lo hace miren hasta eso está combinado conmigo con huella con su bobo y su cosa su este babero va a trabajar con huella aquí me voy a poner chica como le digo anotar muchas cosas que no creo que se me olviden la voy a anotar aquí ahora y por ejemplo aquí anoté por ejemplo mira y dice por ejemplo no me miren la letra que está muy sello pero ahora arreglo para la casa son cosas que yo tengo anotado en otra agenda y la voy a pasar aquí y también algunas cosas que tengo pendiente para hacer mañana también la voy a empezar a anotar aquí esta hoja de esta hoja de por medio porque aquí voy a hacer lo que voy a anotar lo que voy a hacer mañana y aquí quiero anotar lo que quiero hacer como que en los cambios que quiero hacer por la casa pero quiero hacerlo como que organizado como si me entienden por ejemplo quiero por ejemplo a ver cuenta quiero arreglar tal cosa en este techo lo voy a escribir primero lo hace como que en orden entonces le pongo como que en un número o igual les escribo y y ya esté ya voy viendo como que exactamente lo que quiero hacer primero lo que puedo lo que quiero y puedo hacer primero y así porque la verdad que al principio chica yo como que iba como que arreglar todo de una rayando un espejo que compré como que quería como que arreglar todo de una y la verdad me di cuenta que es súper estresante hacer como que todo de uno al mismo tiempo es mucho es mucho porque es que uno tiene que hacer más cosas también chicas entonces bueno déjenme yo anotar todas las cositas y eso me va a ayudar eso un niño tranquilo chicas así que sea un bebé tranquilo chica yo no me lloro si tengo hambre yo soy un niño tranquilo y me dio mucho y papá estaba durmiendo